¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los mercados grandototes, así de todas las marcas, están cerrados, las plazas comerciales están cerradas. Entonces, lo único que ves en la calle es un enjambre de motociclistas con las mochilas, pues la típica, ¿no? La de Uber Eats, la de Rappi, la de Didi. Son realmente, como bien lo mencionaste ahorita, son los nuevos reyes de la calle. En los restaurantes no puedes tú ir a recoger tu comida. Antes había una modalidad donde tú hablabas, llegabas, recogías tu comida y te ibas. No te puedes quedar a comer, claro, pero podías recoger tus alimentos. Ahora ya no lo puedes hacer así. Tiene que ser exclusivamente a través de estas aplicaciones. Entonces, la intención de este programa de hoy es poner en antecedente a las personas y que descarguen en sus teléfonos las aplicaciones de Uber Eats, de Rappi y de Didi, que son las que están disponibles en Sinaloa. Porque, pues, quién sabe, el día de mañana se toma esa medida aquí también y, pues, es mejor saberlas usar que no saberlas usar. Vale más estar preparado en ese sentido, Juan. Exactamente, sí. Entonces, son aplicaciones muy sencillas y están muy bien hechas. En 10 minutos aprendes a usarla. Cada una son casi iguales y tienen a distintos restaurantes agregados. Y la verdad es que funciona muy bien. Me detuve a preguntarle a uno de estos repartidores qué tanto había sido el incremento porque, de verdad, es notorio cómo no hay carros y si hay motos, por lo menos en muchas partes de Guadalajara. Y él me platicaba que en un buen día él hacía 100, 150 envíos de comida y en esa ocasión, nada más en la mañana, o sea, en el turno de la mañana, así me lo dijo, llevaba casi 300 envíos. Entonces, pues, se les triplicó la chamba prácticamente. Además, es importante tenerlas, dice el dicho, ¿no? Además, tenerlas y no ocuparlas que ocuparlas y no tenerlas. Yo te cuento rápidamente, Juan, cuando yo compré mi vehículo, rápidamente desinstalé mis aplicaciones de Uber, pero se me ha ofrecido. Y ahí es cuando tengo que recurrir a los amigos, a los conocidos, o de plano, buscar la forma, porque cuando he llevado el vehículo al servicio, ahí me las ando averiguando, Juan. Bueno, exactamente, estas aplicaciones que, pues, llegaron para quedarse, la verdad, y cada vez más, cada vez se van a utilizar más, porque, pues, esto no sabemos qué tanto vaya a durar, pero, pues, por lo que veo, poquito, poquito no va a durar, ya se nos fue el año y probablemente se nos vaya el primer semestre del año que entra, sin ser agorero del desastre, pero eso es lo que yo creo. Son posiblemente las aplicaciones que más popularidad han ganado y que más ha redituado para ellas, precisamente, la pandemia. Sí, y además, está muy padre porque le da oportunidad de trabajo a mucha gente que hoy no tiene trabajo. Para darte de alta en cualquiera de estas aplicaciones, en lo personal, yo me di de alta en una de ellas y no necesitas nada, no necesitas carro, no necesitas nada. Yo me di de alta, les dije que era con una bicicleta y en media hora me tomaron una foto y me entregaron una mochila, porque además la mochila es gratis, te la van descontando de los repartos que haces. Entonces, ahí tengo mi mochila, no les extrañe que algún día de estos llegue a su casa tocando con su comida. O sea que posiblemente te veamos, a lo mejor en un video, Juan, repartiendo precisamente estos productos. La verdad es que sí, me dio mucha curiosidad y voy a ver cómo funciona y pues la mejor manera de ver cómo funciona es haciéndolo, entonces sí, me di de alta en una de estas plataformas. Y son alternativas de empleo para muchas personas que en estos tiempos se quedaron prácticamente sin poder acceder a un trabajo. Definitivamente es una alternativa de empleo que además está funcionando. O sea, crecieron muchísimo, ¿no? Mucho, mucho. Muchas personas se emplearon precisamente en estas plataformas como Didi, Uber, Rappi, los nuevos ya más seguidos en las calles. Son las tres principales, Uber Eats, Rappi y Didi, que cabe mencionar que ni nos patrocinaron ni nada, ojalá, si nos están oyendo y quieren patrocinarnos, aquí estamos a sus órdenes. Que se comuniquen con Jaime Gagiola, aquí rápidamente les contesta, ¿no? Él se encarga del resto, así es. Perfecto, Juan, pues te agradezco mucho, no sé si quieras agregar algo más. No, pues agradecerte a ti el espacio y a todo el público que nos hace favor de escucharnos. Les dejo mi WhatsApp por si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, o si tienen algún problema con cualquier equipo electrónico, ya sea computadora, iPhone o tablet, no cualquiera, porque igual me pueden llevar un microondas y eso no lo arreglo. O una cafetera. O una cafetera, esa sí, ya la arreglamos la de aquí. Ya, 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 que fue el caso. Sí, es el 6677967719. ¿Nos lo repites, Juan? ¿Cómo no? Con mucho gusto, es el 6677967719. Ahí estoy a sus órdenes, no contesto rápido, pero siempre contesto. ¿Tus redes sociales? Juan de Ávila MX en YouTube, Twitter e Instagram. Y es que, Juan, es buenísimo arreglando cosas. Les cuento lo de la cafetera, porque ya nos reparó una cafetera en una ocasión, la llevamos y quedó de maravilla. Hasta mejor sabor sale un café. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Manuel, al público que nos hace favor de escucharnos. Y al César, lo que es del César, la verdad es que la cafetera no la arreglé yo, la arregló David, que es parte de nuestro equipo ahí en Compudipo. A él le damos el crédito a la reparación de la cafetera. Pues saludos a David, que hasta Wi-Fi le puso Bluetooth, de todo. Siete de la mañana con 55.